Vuelvo a insistir que el Ayuntamiento dotó a sus servicios de seguridad, a policía y a bomberos, del mejor sistema que hay en el mercado, 480.000 euros, no recuerdo el pico exacto, pero versión municipal para dotar a nuestros bomberos y a nuestra policía del mejor servicio de telecomunicaciones. ¿Qué ha sucedido? Que ha habido un problema de interferencias, que no es achacable, ni a la gestión que se ha hecho del servicio de telecomunicaciones por parte de policía y bomberos, ni a la empresa que presta el servicio. Es una cuestión de interferencias que tiene que ver con las telecomunicaciones en general. Por eso se denunció a la Delegación de Telecomunicaciones Provincial, para que reastrearan de dónde venía la interferencia. Parece ser que tiene que ver con alguna instalación en Policía Nacional. Lo que sí que tengo que decir es que en este momento ha vuelto a funcionar, o sea, llevamos un par de días en el que ha vuelto a funcionar y funciona a plena garantía perfectamente el sistema digital de telecomunicaciones. Y mientras ha habido alguna incidencia, algún fallo de interferencias, se ha recurrido al sistema analógico, que todavía puede funcionar. Como veis, no ha impedido todos los refuerzos de los operativos de seguridad que se han puesto en marcha en Cabalgata, por ejemplo, pues han funcionado extraordinariamente bien. No ha habido ninguna incidencia, ningún problema, que eso es lo que todos queremos. Sí, sí, sí. Ahí sucede el incidente que se produjo al inicio de la Cabalgata, que me imagino que los segovianos lo conocéis, que es que falleció una persona mayor, acompañada de su nieta, estaba en una farmacia, y falleció, lo que se hizo es que llegara inmediatamente la ambulancia. Cuando la ambulancia comprobó que era, es decir, que no se podía hacer nada, que la persona había fallecido ya, lo que se pidió es que esperaran a que pasaran los cortejos para no sacar un cadáver con ese espacio repleto de niños. Se pidió el favor de que esperaran, mientras pasaban los cortejos, inmediatamente después se retiró el cadáver. ¡Gracias!